Vivo caminando sin descanso, siguiendo la huella que dejó Sin decirme adiós en aquel día, su mirada en tristecida en el silencio se perdió Sin decirme adiós en aquel día, su mirada en tristecida en el silencio se perdió Me dice en los montes que ha pasado, que iba solucionando por ahí Ya ha dormido en las sombras de un nal, y las aves que la vieron le encantaron el mar en ti Ya ha dormido en las sombras de un nal, y las aves que la vieron le encantaron el mar en ti La luna me dice que de noche me he cogido a Dios sumando y amanece sin dormir Y el sol del día la va cuidando, y ella sigue sollozando su tristeza hasta morir Se han enamorado, ¿dónde has ido? Y déjame encontrarte, quiero ver Tu mirada siempre entristecida, yo te ofrezco hasta mi vida, si tu amor me va a desear Tu mirada siempre entristecida, yo te ofrezco hasta mi vida, si tu amor me va a desear Se escucha el voz de su cantar, los perros le dicen al sol Que la samba trae la alegría, que la samba trae la alegría, que la samba trae la alegría, que ha llegado calojando dentro de mi corazón Y la luna me dice que de noche me he cogido a Dios sumando y amanece sin dormir Y el sol del día la va cuidando, y ella sigue sollozando su tristeza hasta morir Y el sol del día la va cuidando, y ella sigue sollozando su tristeza hasta morir Y ella sigue sollozando su tristeza hasta morir Y ella sigue sollozando su tristeza hasta morir